La víctima es una profesora que trabajó en los liceos Gabriela Mistral y Pablo Neruda de Temuco. Ella denunció a su agresor desde el año 2021, agotando todas las instancias municipales antes de recurrir con sus abogados al tribunal laboral. Esta trabajadora sufrió una serie de maltratos, no solo acoso laboral, sino que también acoso sexual por parte de sus jefaturas, en particular don Javier Mancilla. El tribunal comprobó el acoso laboral y sexual. La abogada de la Municipalidad de Temuco, Muriel Maturana, tras la resolución y las críticas de las abogadas de la docente que cuestionaron que el sumario interno no tuvo resultados, dijo que en el tribunal se mostraron otros antecedentes que el investigador del sumario no conoció. La Municipalidad arbitró las medidas pertinentes en el sentido de haber instruido un sumario administrativo una vez que toma conocimiento de estos hechos de la denuncia la docente. Y tal como relata el propio sentenciador en la resolución, dice que lamentablemente el sumario administrativo no contó ni con las mismas pruebas que él contó para poder fallar del modo que lo hace. Tanto es así que el sentenciador dice que él tiene mejores y mayores antecedentes que los que tuvo a la vista la fiscal del sumario para poder resolver y por eso resuelve del modo que lo hace. ¿Por qué hago esta apreciación? Porque es importante establecer que se arbitraron las medidas administrativas correspondientes y que el resultado de ese sumario, o de ese tal como ha dicho el propio sentenciador, a que la fiscal no tuvo a la vista los tan buenos y tan bastantes antecedentes que él sí tuvo a la vista para poder resolver. La abogada feminista Vivian Franco indicó que las instituciones, como la Municipalidad de Temuco, no aportan si dicen tener perspectiva de género, si en los hechos no apoyan a las víctimas. No sacamos nada con tener municipios que eleven las banderas moradas y digan que tienen perspectiva de género cuando aquí tenemos profesoras constantemente maltratadas. Aquí hay una profesora que denunció el año 2021, 2022, 2023, 2024, que inició sumario, que fue a fiscalía, que abrió carpeta en el Departamento de Dirección de Igualdad de Género y tuvo que pasar un calvario para que finalmente los tribunales laborales pudieran darnos la razón. La abogada Daniela Rifo señaló que la Municipalidad de Temuco fue condenada a pagar 12 millones de pesos y en todos los diarios murales de escuelas y liceos municipales se deberá exhibir durante dos meses una carta con disculpas públicas del jefe del Departamento de Educación, Marcelo Segura, hidralcalde Roberto Neira. Creemos que se dictó con perspectiva de género. Esta condena a la Municipalidad al pago de una indemnización de 12 millones de pesos por daño moral y al mismo tiempo que se hagan disculpas públicas, la cual debe estar durante dos meses en los diarios murales de los distintos establecimientos educacionales y la Municipalidad por parte del jefe de AEM y asimismo por parte del alcalde don Roberto Neira. La abogada de la Municipalidad de Temuco precisó que se trata de una sentencia de primera instancia y que analizarán para no revictimizar si apelarán al fallo del tribunal laboral.